El día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que coma en la vida real aparecerá directamente en mi inventario Puedo comer cualquier ítem de Minecraft en la vida real, inclusive manzanas de nederite o manzanas de obsidiana, lo que queramos Y aparecerá directamente en el inventario, comencemos Aquí nos encontramos compañeros y por fin estamos en Minecraft, mirad que escenario, bueno tampoco es tan bonito, son tumbas Pero bueno, lo verdaderamente importante son los crafteos que tenemos por acá y tendremos que completar cada uno de ellos Por cada crafteo completado podremos comer dos ítems de Minecraft en la vida real y aparecerán en el inventario Tendremos que elegir muy bien porque tendremos que luchar contra el dragón De hecho mirad, por aquí tenemos el ojo y vamos a activar el portalito Eso sí, tendremos que completar los crafteos y comer las cosas súper útiles Por lo tanto, craftea un cuadro, vale, muy sencillo Como podéis ver en pantalla se necesitan únicamente palos y uno de lana blanca Así que vamos a agarrar un poco de maderita de esta casa para hacer los palos Y la lana pues la agarraremos de una oveja cualquiera Ya tenemos 12 más que suficiente para hacer unos cuantos palos, ahí estaría, con 8 nos sobra De hecho es justo lo que necesitamos y mirad, no hace falta ir a por una oveja Porque por aquí mismo tenemos un poco de lana blanca para completar el crafteo Ahora sí, ya podemos colocar cada palo en su sitio y en el centro pondremos el cubo de lana Así que lo colocamos por este lado, le damos al botón y automáticamente nos lo validan poniendo crafteo perfecto Así que vamos a comer el primer ítem Y el primer ítem que vamos a comer será nada más y nada menos Que venga, me la voy a jugar Vamos a colocar este cartelito O mejor dicho, comerlo Que pone TNT poderosa Quiero una TNT super OP Ya que no tengo una, pues lo escribo Así que... Dime que más de una TNT super mega potente, por favor Ay, ¿qué es eso? Tenemos una TNT super loca ¿Qué dices? Mirad, está super a la... Toll TNT, pero si esto no entra dentro del inventario ¿Qué me estás contando? Mirad qué pedazo de TNT que me acaban de dar Y esto lo tengo... Bueno, lo voy a encender directamente donde está el dragón Vaya, creo que se la voy a detonar en toda la cara Como si fuese una cama ¿Creéis que esta TNT podrá derrotar al dragón? ¡Qué auténtica barbaridad! Si es que miradla en comparación al portal Casi ni entra, impresionante Y si la pongo en la mano no veo nada Esto va a ser épico Pero claro, para poder derrotar al dragón necesitamos comida Así que mira, justo lo que tengo por aquí para merendar ¡Un sándwich! Vamos a comer un sándwich Para que en Minecraft también lo podamos comer Venga, que nunca he tenido un sándwich en Minecraft Así que comemos el sándwich Y este sí que lo puedo comer, lógicamente Pues sí que está bueno Comemos otro trozo Oye, no está nada mal Muy rico, sí señor Último mordisco Venga, dime que por favor me lo han dado dentro de Minecraft ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Si tenemos por aquí sándwiches Y encima hay 64 Por lo tanto podremos comer durante todo el episodio Todos los sándwiches que nosotros queramos Perfecto Tenemos comida más que de sobra para poder vencer al dragón A ver que nos piden para el siguiente crafteo Craftea un repetidor de redstone Un crafteo que prácticamente nadie se acordará Pero muy sencillo Como podéis ver solamente hace falta dos antorchas de redstone Un poco de redstone Y piedra Cosas la verdad que muy fáciles Así que como necesitamos redstone Vamos a buscar una cuevecita por aquí cerca A ver si tenemos suerte Y encontramos una grieta Que nos permita pues bajar de forma rápida y sencilla Tenemos un huevito A ver si sale un pollito Por favor dime que sí Pues no Siempre con la mala suerte Hay que tener cuidado Que se está comenzando a hacer de noche Y a ver si por favor Que es esto que hay minas y todo Por favor pero que pedazo de cueva que también Uy cuidado cuidado con no caerse que no hay agua eh Tenemos agua y en la esquina hay que aprovecharla Así que saltamos directamente hacia el agua Y atención porque tenemos no solo una mina Sino que hay dos Interesante De hecho por aquí ya tenemos hierro Que es justamente lo que necesitaba Porque claro para poder picar la redstone Necesitamos un pico de hierro No nos vale con un pico de madera Así que venga picamos un poco de piedra Nos hacemos pico Y ahora ya podemos ir a por el de hierro Pero me da a mí que voy a necesitar carbón Aquí hay Perfecto ahora sí que se ve algo Con esto es más que suficiente Y rápidamente nos vamos a hacer el pico de hierro Mirad de hecho por aquí tenemos algo más Agarramos piedra Crafteamos el hornito Y como he agarrado bien de carbón Pues nada lo procesamos Y nos hacemos el pico de hierro Para buscar redstone Lo único malo que de momento Escucho muchísimos monstruos A ver por acá tenemos más hierro Pero realmente no lo voy a necesitar Ya veréis por qué Tenemos que investigar un poco estas cuevas Pero yo creo que hay que bajar un poco Ya que a esta altura no creo que podamos encontrar redstone Esto ya deberíamos de tenerlo procesado Y cuidado porque ya viene un zombie a molestar Cuidado con el palo que me confundo Oye el crafteo que me confundo Oye que me confundo Que no me hace click el teclado A ver oye 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 Rápidamente antes de que me quite mucha vida Vale perfecto ahora sí Uy por aquí ya no vienen No sé por qué Pues genial así me da tiempo a hacerme una espada Oye este es el más listo de la clase o qué Espadita para mí Y como os pongáis un poco tontitos Os pongo la TNT Oye cuidado que no tengo armadura Ese nota Ahí está Ya nos podemos ir Y vamos a comer un sándwich Oye por qué no se comen los ¿Qué se ponen en el suelo? Se ponen en el suelo Me parto de risa ¿Qué dices? Se ponen A ver a ver ¿Y cómo se comen? Como si fuera una tarta Bueno me muero de risa En serio de verdad Y ahora este ya no me vale supongo Oh que divertido No pensé que se comía de esta forma Que raro Increíble Oye está bastante épico la forma de comer Esto sí que no me lo esperaba Pues ya veréis los siguientes ítems de Minecraft Que vamos a comer en la vida real Os van a sorprender muchísimo Así que vamos a ir rápidamente a las profundidades de Minecraft Y de momento veo algo de oro Que no nos va a hacer falta Porque para craftear el repetidor Pues no hace falta oro Pero bueno tendría para hacerme un cubo de agua Y vamos a ver si merece la pena explorar esto Pues sí que merece la pena eh De hecho creo que vamos a encontrar redstone súper rápido Ya lo veréis Saltamos por acá Y a ver con Oh y ahí tenemos redstone Perfecto Fijaos que rápido Si es que no me ha hecho falta bajar tanto He tardado más en craftearme el pico Que en hacer el resto Así que ya lo tenemos todo Y podemos craftear nuestro repetidor de redstone Aunque bueno realmente Yo también podría ser un repetidor de redstone 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 Bueno ya está Que mal chiste Después de muchísimo tiempo Por fin llegamos a la superficie Mirad que escaleras que he estado haciendo Y vamos a dormir Que sigue siendo de noche A ver si sale un poco la luz del sol Y nos permiten comer los dos siguientes ítems Ahí está Que se quemen todos los monstruos Por cierto Habrá que comer un sándwich Que ya tengo mucha hambre Cuidado que encima vienen con Corre corre que comer Vale 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 Perfecto Hemos comido Es un poco extraño comer así la verdad Un poco molesto Pero bueno por lo menos es divertido Y parece que tiene mucha saturación No paro de correr Teniendo todos los muslitos llenos Y parece que no bajan tan despacio Uy cuidado que ahí están a la sombra Y parece que han sobrevivido Claro están en las tumbas Los esqueletos No puede ser Bueno por lo menos empiezan a quemar No hay mal que por bien no venga Eh se ha ido un cuadro Creo que le han dado con una flecha Algún esqueleto Espero que funcione por favor Pues lo dicho Hacemos las antorchas de redstone Las colocamos por este lado Ponemos aquí un poco de polvito de redstone Y ahora claro Tenemos que procesar la piedra Importante Ya que no nos piden roca Nos piden piedra Por acá tenemos los tres trocitos de piedra Y vamos a colocarlos en su lugar Para dar al botón Y todo correcto Ya podemos comer los siguientes Dos ítems de minecraft En la vida real Y tienen que ser súper chetados A ver por ejemplo Para vencer al dragón Yo creo que necesitamos una armadura Y mira por aquí tengo esta Que puede estar chetada Yo creo Vamos a poner por aquí Armadura de tierra Y he puesto por aquí abajo OP ¿Para qué? Para que como sea de tierra Sea graciosa Pero que al mismo tiempo Este OP Que esté chetada Y así engañar al dragón Por lo tanto ¡Aaaaaa! Tiene una armadura súper chetada Venga por favor dime que si Dime que tiene una armadura súper mega chetada Vale a ver Es de tierra Acá podéis ver Una armadura de tierra Pero por favor dime que protege mucho Vale el casco bueno Oye ojo Dios mío de mi vida Si protege como una armadura de nederite Protege como una armadura de nederite Y pone dirt chestplate O sea dirt en español es tierra Tenemos una armadura de tierra Súper mega chetada Que protege como una armadura de nederite Bueno yo me parto de risa En serio ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es esto posible? Qué gracioso A ver ¿Y qué más necesitamos? Tenemos una armadura súper chetada Y yo creo que ahora Me puede hacer falta Pues mismamente una espada Porque esta de por aquí Tampoco es tan buena la verdad Y ya que queremos una espada A ver Tengo aquí la típica espada de minecraft Pero a ver Es que de diamante Tampoco la quiero Porque es muy cutre Podemos añadirle A ver Tengo aquí varias cosas Yo creo que Venga va Mira va Hoy me apetece esto Vamos a añadirle Este papelito Arcoiris Pero también le he puesto Ope Quiero que esté Bueno quiero que sea La mejor espada de la historia Así que arcoiris Ope Ponemos por aquí El papelito Y quiero una espada Arcoiris Y que quite muchísimo daño Por favor Cuida un esqueleto ¿Qué me han dado? Oh Me han dado la espada Perfecto Hay que probarlo con real esqueleto Se acabó compañeros A ver si está chetada esta espada Vale Cuidado que no me lance directamente Al dragón Porque si no la hemos liado Perfecto Nos cargamos al esqueleto Y si no me equivoco Por aquí había más efectivamente Señores esqueletos Vamos a estrenar la espada Ahí está Uy arco Pero muy desgastado ¿Cuánto quita esto? ¿Qué es eso? 100.000 de daño ¿Pero qué dices? ¿Cómo que 100.000 de daño? Oye velocidad de ataque 100 Pero esto es una auténtica barbaridad No tiene delay prácticamente Es como las versiones antiguas de Minecraft A ver que nos piden para el siguiente crafteo Crafteo Piedra luminosa Vale Supongo que será un bloque de piedra luminosa Pues amigos míos Nos toca ir al nether Y claro A ver Necesitamos 3 diamantes Con 3 diamantes Ya lo tenemos hecho Además Ya que vamos al nether Nos hacemos un mecherito Que me hace falta Para prender este pedazo de TNT Y ver si realmente Podemos vencer al dragón Solo con la TNT A ver que ocurre Teóricamente Tiene que estar super mega chetada Y eso me produce Muchísima intriga Bajamos rapidito Y ahora coloco un sandwich Para poder comer Que ya me quedan Muy pocos muslitos Así que comemos el sandwich Ahí está Y al parecer dura mucho Ahora puedo correr Lo que yo quiera Que los muslitos Tardan mucho en bajar Y ya que estamos aquí Voy a agarrar este poco de agua Porque como lo de abajo Estaba completamente lleno de lava Pues así podemos generar La obsidiana Que tanto necesitamos Y vamos directamente al grano Nos lanzamos Bueno ya no puedo lanzarme Pero hago un water drop Ahí está Y vamos a bajar Por otro lugar Venga A ver si descubrimos Una cueva un poco más grande Ya estamos de nuevo En la zona de la lava Y a ver si por aquí Mira de hecho por ahí Es por donde fui antes A ver si por aquí Encontramos diamantito Que estamos en la altura Oye hay de todo Redstone Tenemos por aquí Hierro y lapislazuli Justamente lo que necesito No lo hay Vaya por dios Ya empezamos con la mala suerte Que encima es una zona perfecta Para poder encontrar diamante No me digas que no Si es que la zona Ojo A que encuentro diamante aquí Ya veréis A que tengo la santísima suerte De que justo aquí debajo de la lava Tenemos algo de diamante Sería muy épico eh Soy un visionario Pues no No hay nada Vaya oye Uy mira por aquí tenemos grava Vamos a aprovechar Para agarrar un pedernal Que nos va a hacer falta Para hacer el mecherito Y prender el portal Y la TNT Que es muy importante Oye a ver si me sale Que ya llevo muchísimos rotos Ahí está Y hay que procesar el hierro Que no lo tengo de momento procesado Pero no pasa nada Que tardamos unos segundos Mirad lo que me acabo de encontrar Una super mega cueva Por aquí tiene que haber Tres diamantes 100% asegurado Hombre no me digas que no Lo único malo Que las antorchas Iluminan muy poco Ya podían inventar En las nuevas versiones De Minecraft Una super mega antorcha Que ilumine muchísimo más Sería bastante épico Así podríamos ver Toda la cueva iluminada Y encontrar mucho más fácil Los diamantes Aunque bueno También hay que decir Que le da un toque Un poco tenebroso Cuando no se ve nada También está épico Realmente Creo que es la esencia De Minecraft Oye de verdad Hay muchísima lava Y no hay diamante Por ninguna parte ¿Qué está pasando aquí? Y eso que no me queda Nada por comer prácticamente Los dos mejores De todo el episodio Para vencer directamente Al dragón Y probar esa TNT Lo único que pido Es no encontrarme Los diamantes De uno en uno Por favor Que eso me da mucha rabia Encontrarme los tres seguidos Igual es mucho pedir También te digo Mira menos mal Que tenemos esta espada Y los esqueletos De momento No nos molestan tanto A comer Oh Tenemos diamante Mirad chicos Tenemos diamante por aquí Oye hay tres diamantes De a 100% asegurado Que se me buguea Vale Que se me buguea El Minecraft Que no me dejaba Colocar el agua Madre mía Que emoción Tenemos diamantitos Dime que no hay lava debajo Por favor Vale Oye pero ¿Cuántos diamantes hay aquí? Solamente quiero tres Para poderme hacer Pues el pico Para ir a Por el portal Ya tenemos la obsidiana también Y perfecto Ahí está Estaba súper concentrado Para que no se me quemaran Los diamantes Una vez tenemos el pico Vamos a picar Toda la obsidiana Bueno por lo menos ocho Que es lo mínimo Que necesito Y con este de aquí Ya lo tenemos Cuidado que debajo Si cabía lava Yo creo que lo voy a construir aquí Así es muchísimo más fácil Fijaos Ya tenemos el portalito Y la antorcha ¿Dónde está? No pasa nada Me crafteo más Para poder iluminar mejor O creo que ya estaba iluminando Bueno no sé El caso Procesamos uno de hierrito Y con este trocito de hierro Nos vamos a hacer el mecherito Aquí estaría Prendemos el portal Y vamos a por piedra luminosa Y afortunadamente Y si tenemos suerte Deberíamos de encontrarla Relativamente fácil Apuntamos las coordenadas Ya sabéis que me encanta hacerlo Cuidado con colocar agua Que no se puede Y poco a poco Vamos a salir de aquí Guay Piedra luminosa por todos lados Menos mal que es Fácil En serio me tengo que encontrar Un gasta ahora Parece que no me ve ¿Verdad? Vale bueno Y justo me muevo Y me ve Vale hay que lanzar otra vez la bola Hay que tener puntería Oye por cierto Si no me equivoco Tengo un arco Que me dejó un esqueleto Oye en serio ¿Qué pasa? Si la estoy devolviendo Ahí está Venga Le vamos a dar las flechas No hay que fallar ninguna Y lo tenemos Ahí está Y ahora sí Nos llevamos un poquitito De piedra luminosa Yo creo que con esto Está más que de sobra Tenemos 20 Ale Cuidado con los mobs estos Que hacen muchísimo daño Son muy peligrosos Hacemos un poco de parkour Entre la lava Y volvemos de nuevo Al overwall Oye que rápido ha sido Todo hay que decirlo Nos ha salido perfecto Ahora solo nos queda comer Los dos siguientes Ítems de minecraft Y ya sí que sí Probar la TNT La espadita Y vencer a nuestro querido dragón Subamos Aprovechando el agua Que si no gasto muchos bloques Ya estamos de vuelta Por aquí Por las tumbas Y ahora sí que sí Compañeros Vamos a colocar El siguiente crafteo Que básicamente Es colocar la piedra luminosa En cada uno de los marcos Y presionar el botón Por lo tanto Lo hacemos Le damos al botón Y ya puedes comer Pues eso es lo que voy a hacer Exactamente Y tenemos que ser Muy inteligentes A ver ¿Qué necesito? Realmente A ver Tengo un arco Un poco pocho Podríamos pedir Un arco ¿Os imagináis Poder fusionar Un arco Con un diamante? Sería épico La verdad Realmente A ver Por aquí tengo La palabra Arco escondidita Bueno Escrita Mejor dicho Y por aquí Tengo un diamante Así que realmente La vida real Lo podríamos hacer Por lo tanto Este diamantito Mirad que bonito Ese es precioso Vamos a juntarlo Con el arco Y ahora sí compañeros Venga Un arco de diamante ¿Por qué no? Y con muchas flechas Así que Quiero un arco De diamante Súper potente Venga Lo más potente Que Y justo Y justo lo selecciono Sin querer ¿Qué dices? Tenemos un arco Y 64 flechas Perfecto Y arquito De diamante Para el cuerpo Ahí estaría Mirad que bonito Que es Pues oye Esto puede estar Muy interesante Y a ver ¿Qué más necesitamos Realmente? Para romper los cristales Pues el arco Pero es que ya lo tengo Prácticamente todo Mirad Tengo la espada Tengo la TNT Que la quiero probar ya Quiero que me voy a inventar algo Yo que sé A ver Ya por salir del paso Pues venga A ver Por si no funciona A esa TNT Y no es tan épica Pues una TNT Lanzable Yo que sé Y además Venga Le vamos a hacer una cosa rara Para que haya un poco más de creatividad Venga Le ponemos por aquí el diamantito de antes Así que Quiero una TNT Lanzable De diamante Venga Algo ya muy random Muy así Muy a lo loco A ver que sale Eh ¿Qué es esto? Oh Tenemos una dinamita Esto será lanzable Uy 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 Esto hay que lanzarlo Lo que pasa que no voy a lanzarlo aquí Que si no estropeo el mundo entero de Minecraft Vamos a ir directamente a por el dragón A ver como sería A ver como podemos vencerlo de una forma épica De momento parece que estoy muy enterrado Y por fin llegamos a la superficie A por el dragón De hecho ya podemos lanzar alguna flecha Con nuestro arquito de diamante Ahí lo tenemos Y ahí el otro Madre mía Que puntería Por favor Si es que otra cosa no Pero pro en Minecraft No me gana nadie Ahí está Comemos un poco de sándwich Y vamos a ir rompiendo todos los cristales Y bueno bien Justo fallo una Vaya por Dios No pasa nada Cuidado con la baba de dragón Que me la lían Oye y ahora que pasa Se me resiste Vale perfecto Y poco a poco Vamos rompiendo todos los cristales Ahí arriba no se que hay Pero bueno Ahí está Y este de Uy creo que le he dado en el aire Que guapo Lo habéis visto Le he dado a la bola en el aire Y al mismo tiempo He roto el cristal Creo que es lo más loco Que me ha pasado nunca Cuidado cuidado Que está el dragón un poco pesadito Y por fin Ya lo tenemos Vamos a comer y a probar A probar la TNT Lógicamente La voy a colocar por aquí mismo Y cuando venga la prendemos A ver que ocurre De momento le vamos a dar unos cuantos flechazos Ya baja Ya lo tenemos Y atención Porque le voy a dar a la TNT Comemos un poco antes también Por si acaso Estoy dejando sándwiches por todos Por todas partes Y ahora Tacham prendemos la TNT Rápidamente escapamos Vale 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 A ver como tiene que ser eso Vale Acabo de vencer al dragón Como habéis visto aquí Pero mirad que locura Que está explorado todo 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 Compañeros Creo que me acabo de cargar el end Literalmente Pero literalmente Me lo acabo de cargar todo Y me he vencido al dragón Solo con la TNT Vamos a ver Que es lo que ha pasado Me da muchísima intriga Atención A ver como está el end Igual está destruido completamente Bueno Pues me toca subir Quitando madera Y después de 3 millones de años Oye que ha pasado aquí Parece que todo está Más o menos normal Pero claro el dragón Literalmente Madre mía Pero que es esto compañeros Que ha pasado aquí Mirad Que hueco ha hecho esto Mirad Solo ha quedado en el aire La zona de De la bedrock Que no puede explotar El resto ha hecho un agujero Con forma de mariposa Mirad que bonito Bueno increíble de verdad Esto ha estado muy pero que muy épico Así que compañeros Espero que os haya gustado Dar un fuerte like Comentar Suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!